I close my eyes Only for a moment And the moment's gone Hombre, tengo una pinche ansiedad increíble Busca el mostrador de premios en la oficina de seguridad del tercer piso ¿Seguro que esta misión no la tengo que hacer, Aledo? No ¡Ferdy! Ven papi, ven, 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 ven niño, ven Déjame meterme en ti Vamos a romper esta mierda ¿Pero cómo lo rompo? No, pues ¿pa' qué me sirve si ya estaba abierto, güey? Aquí está Ven papi Papi, no mames papi, que voy a tener que subir por ti el culón ese No mames, si se petea bien culero este pinche juego, güey, neta, te lo juro, ojalá sea el último que saquen Ahí está Y ojalá te dure la pila, culero, ojalá te dure la pila, porque ¿dónde no? No veo ni madre, güey, prende la luz ¿Qué pedo? Hombre, carnaleta, te voy a dar una verguesa, güey Te voy a dar una verguesa, güey Hombre, que te voy a regresar a la puta primaria Me caí de madre, güey Si supieras qué gordo me caís Qué asco me da verte, mente Lo juro, me caí de madre, güey Hoy lo termino por mis huevos Tiene que ser antes de las doce Para que no digan que no mames, el mañana se ha tardado un día entero No, tiene que ser antes de las doce Antes de las doce lo voy a terminar Por mis huevos enormes ¿Sí, verdad, Ledo? No Y ahora el problema es que voy a tener que bajar con el pinche enfermito Porque no va a poder bajar conmigo Ven papi, ven Sí, casualmente estabas allá cagando, ¿verdad? Vámonos, ándele ya Te voy a desconectar aquí, güey Ay, Dios mío, Ferdy Se vienen las últimas Ferdy, ¿te pasaste de verga? ¿Dónde estás? Ferdy, desapareció en el espacio-tiempo, güey Ferdy Ay, Dios mío, pendejo ¿Qué haces del otro lado, güey? Se le va a acabar la pila, loco Se le va a acabar la pila Este güey no va a aguantar ¡Hannah! ¡Hannah! Ese güey solamente está dando vueltas en 360 grados ¡Huy, huy! ¿Y qué? ¿Y qué? Me voy a las puertas ya, ¿no? Se parece a una pizzería que yo conozco, güey El Chukichis Todo este pedo está construido sobre un cementerio, güey Todo este pedo está construido sobre la cagada Sobre la mierda Esto no se puede abrir No, me tengo que tirar a huevo allá a la cagada Te dijo Aledo con Ferdy Es culero No podemos morir, güey ¿Quién? Yo me encontré por la primera vez cuando cerré el camino No quería, pero no tenía una opción Y ahora tengo una opción Yo me cambié Mis amigos están aquí Los animataurnes, loco No Métemele, vergui A ver A ver Busquen dónde está El spin trap En la cámara Y aplaste el botón A ver No voy a poder yo, pendejo Yo la cago dos, tres veces Botón en las pantallas Qué malo, qué malo No voy a poder yo, güey Ahí está, ¿no? Ah, hay, hay Hay autoguardado, eh Ah, bueno Ya me iba a averrear a toda la gente que está por aquí, güey Pero hay autoguardado, güey Osvaldo Tienes que cuidar las computadoras de sprint trap ¿Qué es esa mamada de sprint trap? Ya les dije que no los conozco, güey No los conozco Todo el puto tiempo les llamé como Carlos el cocodrilo Ferdy Y la pájara Peggy A ninguno lo conozco A ninguno lo conozco, mano Dime Oye, donde salga el conejo malo Mátalo Pícale a las pantallas Aquí le pico Aquí, ahí es donde le tengo que picar Aquí le pico, ¿verdad? ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Qué mate mierda ¿Le vuelvo a picar? ¿Le vuelvo a picar? Cuando lo veas en las cámaras le picas Ah, solo cuando Ferdy esté poseído ¿Y de mientras qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué chingados? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? ¿Las cierro todas? Me dijo, es chica Cierra las puertas Corre en todas Y en las que esté las cierras Nos vemos en el infierno, puta No, puta no Ahí ya cerré Ya cerré la puerta ¿Ahora qué? ¿Lo están poseyendo? Ya se fue ¿Puedo abrir, no? ¿Y cómo sé si por el acueducto Se está asomando? ¿Por qué abres? ¿Cómo que por qué abro? Si ya se está viendo el señor Si ya se está yendo a su casa Pues puedo abrir la mía, güey ¿Qué hago? ¿Hide? ¿Cómo que hide? Ah, hide en él No Déjame meterme ¿Por qué me sacó el pendejo? Los están poseyendo, mano Los están poseyendo Esto lo vi de Roger Esto lo vi de Roger Pero no sabía ¿Y ahora qué hago? Se lo están pose... Se lo están cogiendo, men ¿Qué hago? ¿El grito? ¡Ferdy! ¡Ferdy! Nos vemos en el infierno, motherfucker Bye, perra ¿Vis? Lo están poseyendo Déjalo en paz a mi amigo ¡Puta! ¿Qué pasa, pendejito? ¿Lo abro o ya no lo abro? ¿Abro la ventila? ¿Qué pasa, pendejito? ¿Qué es esa mamá? ¿Esa mamá la qué? ¿El pulpo qué le hago? ¿El pulpo? ¿El pulpo? Eso no me tiene explicación ¿El pulpo qué le hago? Que no te coja ¡Ojete! Pues si tampoco es ¡Pinche pila recargable! ¡Dale, que se acerque la pájara, Peggy, men! ¡Ojete! ¡No sé qué pedo! ¡Troleado, puto! Ahí está su mamada de juego Ahí está su mamada de pene De chupo de pe... De güey ¡Está ribú, güey! No manches, loco De veras Sí, ya mañana Ya mañana se acaba en 20 minutos No, ahorita ya estoy muy estresado Con esta madre Entonces mejor nos vamos así Está muy puerco, güey Está muy puerco No, no, no Definitivamente Mañana Ya estamos a nada De terminar ¿Sí o no, Abner? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya estamos a nada De terminar Con este juego Y para la gente que no había venido Los anteriores días Dragon Bolseta Capítulos anteriores Señoras y señores En capítulos anteriores Giorgie A.K. El Mariana Se ha chingado A todos los animataunes Solamente queda Ferdy Es momento de escapar No elegimos el final más sencillo Elegimos el final Más culero En el cual te tienes que enfrentar A la pájara Peggy Al Roxy Al Carlos el Cocodrilo A todo mundo Podrás lograrlo En este capítulo Porque hable como el chino No sé ¿Qué esperas para verlo? Bueno Pasamos directamente Al juego Que rica call Oye Así despedimos esto Vamos a darle con todo Y nada Que empezamos desde nuevo ¿No? Oh Freddy Y salen los pinches animatauners Ok Contexto Rogelio ya me dijo Más o menos Cómo tengo que hacerle Para no batallar No te preocupes Solamente me dijo Unas cuantas Unos cuantos consejos Yo le hago caso a Rogelio Porque es un niño rata Pero bueno Vamos a aprender este pedo Vamos a aprender todos Y esperemos que lo podamos hacer Rápido Al parecer este ya es el final Del Five Nights at Freddy Security Breach Y este es uno de los finales alternativos Que al parecer este es el final Más chingón Pero habrá que ver Ok Mira Al parecer ya sé cómo está el pedo Está bueno Está bueno Ya me la sé cabrón Ya me la sé Va a venir Ok Cuando venga la pájara Peggy Que al parecer viene por el lado izquierdo Hay que cerrarle nada más la puerta Toca y se va Y le abrimos la puerta Toca tres veces al parecer A la Roxy Cerramos nada más Quieto culero Quieto Al parecer esta madre También tiene energía Por lo que cuando se vaya ¿Cómo sé cuándo ya se fue el puto cocodrilo? Ya se gastó la mitad de la pila mano Creo que ya se fue Ok ya se fue Entonces puedo abrir esa madre Y chica sola ¿Por dónde viene la chica? ¡Wii! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pirujo! Ahora de repente va a venir el pulpo Paul Y cuando venga el pulpo Paul Lo único que hay que hacer Es gritar con Ferdy El problema es que nos estamos quedando Sin pila acá en la ventilación ¡Ferdy! Ya se fue Abrimos la puerta Porque tienen pila Me escondo en Ferdy Y hay que gritarle al parecer ¿Dónde estás pinche loca? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Ven niño! ¡Ven! ¿Por qué me sacó el pendejo? ¿Por qué me sacó? ¡Ey ojete! ¿Por qué me sacaste mierda? Oye Pinche juego mugueado Men Pero tenía todas las Tenía las cuatro pilas Men No mames Se lo está chingando el diablo No es ahí ¡Ah! ¡Déjame entrar! Nos vemos en el infierno Perro Bye Oye ¿Qué pedo con Ferdy? ¿Le duró un pedo en la cola? Ahora cuando viene el pulpo Paul Oye ¿Qué pedo contigo? ¿Somos amigos o somos enemigos? ¡Mierda! ¡Ferdy! ¡Déjame entrar! ¡Ay Dios mío wey! Pues si yo me quería meter al Ferdy wey ¡Chinga madre loco! ¿De veras cómo puedo batallar bastante con este pinche juego? Pinche mono ¿Qué te mano? Ese es el Box Bunny Una madre así loco Ok ¿Ya me bajó? ¿Y ahí? ¿Ya te está poseyendo según yo? ¡Ándale mierda! ¡Nos vemos! El Spin Trap ¡No! El Ban Bunny Le voy a decir Estúpido ¡No! 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 Es Chica Es Chica Ok Vamos a ver ¿Por dónde viene? Le cerramos desde aquí Antes de que se vaya a cagar este pedo El problema es que las puertas tienen muy poquita pila ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién papi? ¿Quién? Nos vemos en el infierno Ok Ya se está yendo ¿No? Ahora puedo abrir la puerta Sencillo Para no gastar tanta pila Entonces toca tres veces al parecer Y se va Espérate cabrón Va a venir el otro pendejito Y te va a querer poseer Te va a querer poseer hermano Ahí viene Ya déjame entrar No me vayas a dejar morir wey No me vayas a dejar morir A ver Pues la Pues la buggeamos padrino A ver Ya le cerramos al cabrón Se escuchaba el hombre pulpo también ¿Eh? Papi ¡Ey! 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 ¡Qué pedo! Ahí ¿Por qué me espantó el pendejo? Estoy intentando Estoy haciendo lo mejor de mí Nos vemos en la mierda Fuck you, pinche juego Ya me lo pasé desde hace media hora Yo me voy con mis amigos a jugar Me valen madre Mira Por mis huevos Mis huevos bien grandes que los tengo aquí No, está mejor el de Roblox Está mejor Ya me voy a Discord con ellos ¿Bueno? ¡Casa pelotudo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te lo pasaste? No Eres un pendejo wey Mañana sin falta Ey, ey El Aldo El Aldo también está jugando lo mismo Pinche vato perro Lo bueno es que yo ya me lo voy a pasar Aldo pendejo Vamos a darle con todo y huevos Va, 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 va ¡Cámara! ¡Cámara, puto! ¡Qué valiste madre! Que no se buguea el pinche juego Porque esta me voy a ganar Me cae de madre Sácame, sácame Ferdy Sácame, sácame Que ando bien caliente Ando bien caliente Para ganar Vamos a ver Ferdy Ok Nos vemos en el infierno Él está ahí en medio Mientras que está en medio No hay que perderle la vista Mano, mano Vente, ven Ay, méteme Méteme Ven, perrita Ven, perrita Ahorita le voy a ladrar Ahorita le voy a ladrar Como no tienes una idea, mano Antes de que llegue aquí El pinche escenario Un, dos Tres Vete a la mierda, men Vete a la mierda Pinche mono bugeado Cagada Sal ¿Ves? Es que, mano Qué pedo, güey Ven 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 A la verga Ven Ven, culero Déjame meterme Pinche lobo Culón Métale, mierda Me estoy llogando En un mar de dudas Eres un ojete Eres un ojete, mierda ¿Eh? Tú no eres mi amigo Eres un ojete Eso es lo que eres No le grites Esa madre jamás Ha tenido sentimientos Ay, ni me saludes No, mames Ya te están poseyendo Pinche vato débil No sé cuándo ya esté cerca Pero ya lo escuchaba Aquí en el en el ano Ano, ano Ano, ano Ano Espérame Que este pendejito está aquí Ahí viene la pájara Peggy Ahí viene Ándale Ándale, ven Esperemos a que se vaya Ya se fue Ya tocó tres veces Ey ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ya se fue Informame, culón Informame, güey No tengo visión aquí, eh Acá está, acá está Déjame entrar Déjame entrar ¿Dónde está el pinche pulpo polo? Según yo con eso se espanta, mano Ahí está Ya se fue Ahí viene la pájara Peggy, men Antes de que se ponga peligroso ¿Dónde está el ojete? 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 Acá está No, ya no está Ya no está el ojete Que se vaya, que se vaya, que se vaya Ay, Dios mío Ay, Dios mío Nos vemos en el infierno Pinche puerco Que diondo Nos vemos Amame, cayeron bien Pinches animatoners Vámonos, vámonos, Humberto Vámonos, Ferdi Estamos en una playa de Brasil Yo, Ferdi está acostado en la cama Y yo estoy encima de él Es Bossa Nova eso Gracias, gracias Hombre, no manches Nos van a hacer que nos traguemos Como Woody, güey Como cuando nos quedamos A ver las películas de Marvel Todos los créditos Nomás para ver un pedacito así Que dice Aledo Aún faltan seis finales más Ah, mi huevos No, este es el final Este es el final de finales En mi vida nada más hay un final Bueno, ¿y ya qué sigue? Suck my dick, ¿no? Suck my dick Ay, somos felices ¿Has de cuenta? Poco, pinche juego Como quiera Me caías mal ¿Se puede reembolsar? Poco, pinche juego